Mi nombre es Oscar, Oscar Sander, estoy encantadísimo de estar aquí en, me han dicho que no es Vigo, es... Cangas, ok. Vengo de Australia, llegué a Australia cuando tenía alrededor de los 20 años, antes de cumplir los 21, y llevo allí 20 años, así que para aquellos que lleven bien las matemáticas, acaban de calcular mi edad. Tengo cinco hijos, tres de ellos se perecen a mí y a la mamá, los otros dos son rubios y son los tesoros de nuestra vida, uno pequeñito de cinco años y otro de cuatro años. Y mi esposa, Verónica, vivimos a las afueras de Melbourne, en Australia, y nada, llevamos allí todo este tiempo. Trabajo en una clínica médica, como lo que allí se llama Integrative Clinical Nutritionist, o Nutricionista Integrativo Clínico. Lo que significa que trabajo con doctores a la hora de establecer un estilo de vida en personas que les pueda evitar el consumo de fármacos. Por ejemplo, cómo rectificar la diabetes, o si la persona está a punto de entrar en la medicación de la diabetes, igual puede hacer algo de una manera dietética para evitarse el consumo de la medicación, como bajar de peso, trabajamos con niños con autismo, y de qué manera la nutrición puede hacer el trabajo de los papás mejor. Siempre pongo el caso de un chiquito con 12 años que todavía usaba pañales, entonces no es lo mismo cambiar el pañal a un bebé que a un niño de 12 años. Entonces, a través de la nutrición se estimuló un nivel cognitivo y el niño dejó de usar pañales. Y la gente dice, oh no, pero si el niño todavía es autista. Sí, pero hace sus necesidades en el baño. Y la calidad de vida para la familia es tremenda. ¿Entienden? Hoy en este programa vamos a hablar de el peso. Es un programa que llevamos allá en Australia y me abre las puertas, digamos, a muchos pacientes para explicarles por qué no pueden perder peso, por qué ven una comida y solo de mirarla, solo de mirarla, engordan. ¿Conocen a ese tipo de personas? ¿No les cae mal el otro tipo de personas, las que comen de todo y no engordan? Oye, qué malos son. Bueno, pues esta serie, la hemos titulado en español, la controla tu peso, la llamamos allá The Weight Connection. Y lo tenemos ahí, The Weight Connection. Así que durante esta serie vamos a aprender también un poquitito de inglés. Hay que ser más abiertos de mente. ¿De acuerdo? Los españoles normalmente son abiertos de mente, ¿a que sí? Claro, es que estoy en el país que mejor se come en el mundo. Entonces, eso ya me condiciona mucho, porque como en España no se come en ningún lado. ¿A que sí? Y en Galicia más todavía. Y el caso es que lo decimos bien, bien, bien convencidos. Ese es el problema, cuando realmente, realmente estamos convencidos de ello. España no tiene problema de sobrepeso, por lo general. ¿No? No tenía. No tenía. Ok, no tenía problema de sobrepeso. Así que no sé cuán relevante estos programas van a ser para la comunidad española en general. Espero que a ustedes le ayuden. Si usted no es el que necesita perder peso, igual estos conceptos le va a ayudar a usted a la hora de reeducar y apoyar a otras personas. ¿De acuerdo? Tengo que leer esto para ustedes. Y en cada sección de estos programas, según vamos avanzando, va a ser puesto para... Al principio de cada programa. Puesto que estos seminarios están diseñados para compartir información con el público general. La información presentada no ha de ser interpretada o usada para el tratamiento de casos individuales. Consulte con su profesional de la salud. Y claro, ¿quién es el profesional de la salud? Pues el que está haciendo el vídeo. Yo estoy en Australia y desde julio hemos comenzado allá en Australia a hacer videoconferencias. Yo tengo mi práctica en la clínica médica. Pero Australia, no sé si ustedes saben, que es 18 veces más grande que España. Entonces, para que vayan a la clínica no todos tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, hacemos videoconferencia con gente en Sydney, en Brisbane, en Adelaida, en Perth. Y a partir de entonces, y gracias a los vídeos en YouTube y a Alpha y a otras personas que han ido distribuyendo los programas, especialmente en inglés. Tenemos mucho más material en inglés que en español. Hemos empezado también a expandirnos un poquitito más. Y hemos tenido videoconferencias con gente en Canadá, en Estados Unidos, etc. E incluso en España. Así que yo lo dejo ahí. Ahí está nuestra website que es newfoodsteps.com.au. De todas maneras, estos quienes somos, tratamos condiciones intestinales, nutrición infantil, autismo y nutrición, control de peso, alergias y sensibilidades alimenticias, condiciones relacionadas con el estilo de vida. Y tengo una doble licenciatura en ciencias de la salud y medicina nutricional. Y trabajo a través de ello en Australia, en Melbourne. Eso es quien soy. Y ahora vamos a adentrarnos a estos programas de Controla tu Peso. Son mayormente diseñados para perder peso. Mayormente son para perder peso. Y al mismo tiempo tengo que deciros algo. Son generales. Es una información general. Con otros programas lo que me pasa es, la gente dice, he visto otros programas, he tratado eso y a mí no me funciona. Claro, es una información general. Tú dices que hay que comer esto y a mí no me gusta. Bueno, pues no lo coma. Usted sabe que yo le puedo quitar una alergia al tomate hoy mismo. ¿Quién tiene alergia al tomate? ¿Hay alguien que tiene una alergia al tomate? ¿Hay alguien que tiene cualquier tipo de alergia? Se la puedo quitar hoy mismo. ¿Qué tiene alergia? Al pimiento. ¿Quiere que le elimine la alergia al pimiento hoy? No coma pimiento. No coma pimiento. Cada individuo es personalizado. Entonces tenemos que entender, a pesar de que les voy a dar mucha información, cada individuo es personalizado. Y eso tiene que estar siempre en el contexto. ¿De acuerdo? Empecemos. Vamos a empezar por el lado oscuro. A pesar de que estos seminarios están básicamente basados para perder peso, tengo que tocar un punto en especial. Y es el lado oscuro del peso. Y lo llamo el lado oscuro porque muchas veces el peso no es el problema. Sabemos, por ejemplo, que la anorexia y la bulimia son dos condiciones que no tienen nada que ver con el peso. ¿Sabían? Están consideradas condiciones psicológicas, no físicas. No tienen nada que ver con el peso. Son personas que se ven al espejo diferentes o tienen una percepción diferente de ellas mismas. Evidentemente la anorexia, la persona deja de comer. La bulimia, la persona come mucho y luego... ¿Luego qué pasa? Luego vomita. Una de las cosas que nos damos cuenta es en las manos. En los nudillos. ¿Por qué en los nudillos? ¿Cómo sale esa reacción en los nudillos? ¿Por los? Al tratar de vomitar. Esto afecta mucho a adolescentes, chicas y chicos. Este de aquí es un modelo. En la foto de la derecha lo pueden ver. Un modelo bien para una foto. Esta es la misma persona, murió de anorexia. Porque tenía un concepto de él que no era suficientemente bueno. Que no tenía suficientemente músculo. Que estaba todavía muy gordo. ¿Está gordo ahí en la derecha? No. Ese chico puede estar en la portada de cualquier revista. Sin embargo, por una condición psicológica, entró en el lado oscuro del peso. Y yo prefiero mil veces sobrepeso feliz que delgadez triste. ¿Sí o no? Sí. Ok. Quiero que se relajen porque yo aquí no he venido aquí para cortar con el hacha a nadie. ¿Ok? A nadie. Tengo suficientes tablas clínicas para darme cuenta que cada uno de nosotros somos un individuo y tenemos cargas que el terapeuta no conoce, que el doctor no conoce. Tenemos vidas y cosas que llevamos con nosotros que nos afectan de una u otra manera. ¿Ok? Si esta es una condición que te afecta a ti o a alguien que tú conoces, tienes que buscar ayuda o por ti o por esa persona que conoces. Porque esto es una condición psicológica, no física. Es una malinterpretación de una perspectiva de tu cuerpo. ¿Ok? Esto no tiene nada que ver con el peso. La información para perder de peso que yo voy a dar aquí no es para pasar de un peso normal a un peso onoréxico. Es una información para que aquellos que tienen un poquitito de flotadores alrededor de esta zona de aquí o flotadores alrededor de esta... Los llamamos flotadores, pero en realidad si nos tiran al agua... Nos hundimos. ¿Sí? Para eso es esta información. No para incrementar el problema de personas que tienen una perspectiva errónea de sus cuerpos. ¿Me entienden? ¿Me siguen? ¿Por qué le llamo el peso y el lado negro? Bueno, les voy a contar una historia para que se den cuenta. El caso es que llega una señora con problema de sobrepeso. Quería perder aproximadamente 25 kilos. Y si me dice 30, también los cojo. Podría haber perdido 30 kilos. En el momento que se sentó enfrente mío, yo me doy cuenta que su nivel de autoestima es muy bajo. Entonces yo le doy una tabla y en esa tabla le digo que ponga eventos en su vida relacionados con el peso. ¿Y de qué manera su peso condiciona su valía? ¿Cómo se siente ella de valorada? Entonces me pone peso, mi mamá, y me siento poco valorada. Y dice, ah, cuéntame de esta circunstancia, cuéntame de este evento. Y me dice, siempre la imagen que me llega a la mente es mi mamá diciéndome, estás tan gorda y como sigas comiendo te vas a poner más gorda y nadie se va a querer casar contigo. ¿Se imaginan decir eso a una niña? ¿Creen que adelgazó a la niña? La niña subió de peso. ¿Saben lo que la mamá no sabía? No sabía la segunda parte en ese ejercicio que le mandé a hacer. ¿Peso? Papá. Me sentía fea y repudiada. ¿Por qué? Le dije. Me dice, bueno, a mi papá no le gustaban las personas con sobrepeso, siempre hacía bromas, los trataba como individuos de segunda categoría. Lo que la mamá no sabía es que el papá entraba a las noches en la habitación de esa niña y abusaba de ella. En la mente de esa niña empezó a pensar de esta manera. Si me pongo gorda y fea, ¿qué va a pasar? Me va a dejar de molestar. Y si yo voy ahí a esa chica y le trato solamente con la dieta, ¿le estoy realmente tratando la raíz del problema? No. El peso es una consecuencia de algo más, en la mayoría de los casos. El peso puede ser una consecuencia de que hemos cambiado el trabajo y antes íbamos caminando al trabajo, ahora vamos en coche y nos sentamos. Es una consecuencia de algo más. En el caso de esta chica, bajó de peso y se casó. Luego tuvo los hijos, subió de peso. Alguien le dio una dieta y por cuatro o cinco meses hizo esta dieta súper estricta y bajó 20 kilos. Entonces el esposo iba como un abejorro detrás de ella. Entonces en ella, en su valía, empezó a identificarse la certeza de lo siguiente. Cuando tengo peso, no valgo para nada. Soy peor persona, soy una persona más baja. Cuando no tengo peso, cuando bajo peso, tengo más valía. ¿Se dan cuenta el daño psicológico y perspectivo que fue causado en esta chica? No tenía nada que ver con lo físico, la raíz del problema. Había sido manifestado ahora de una manera física, pero la raíz del problema tiene un trasfondo más siniestro, más oscuro. Y para aquellos que estén viendo los vídeos o viendo la televisión en su casa, y para los que estamos aquí, quiero que empieces a pensar que el peso puede ser simplemente la exposición de una cicatriz en tu vida. Las cicatrices se exponen por fuera. Una mamá me venía y me decía, oh, mis hijos se han llenado de tatuajes. Le digo, ¿y cuál es el problema? Yo conocía la vida de esos hijos. Antes tenían las cicatrices por dentro, ahora simplemente están poniendo las cicatrices por fuera. ¿Ok? Ahí tenemos el mundo. Los rojos son los más pesados. Los rojos son los más pesados. ¡Ey! Mira que España es naranja. Porque como en España no se come, como en ningún sitio. He viajado a Estados Unidos, he viajado a Nueva Zelanda, he viajado, vivo en Australia, etc. Y esto es mi percepción. Esto es mi percepción. Mi percepción es la siguiente. Tú vas a Estados Unidos y aquellos que han ido, tú vas a Estados Unidos y tienes cuerpos atléticos mucho más de los que ves aquí. Pero no tienes término medio. Pero no tienes término medio. En Estados Unidos no tienes un término medio. Tienes una cantidad de atletas impresionante. No hay término medio y luego tienes personas de 150, 170, 180 kilos, 190 kilos, 200 kilos. No hay término medio. Entonces, esta estadística está hecha con la media. En Australia, más y más está ocurriendo eso. El término medio se está yendo y tienes un montón de atletas y un montón de gente con mucho sobrepeso. De hecho, a mi mamá, que siempre ha luchado con su sobrepeso, cada vez que va a Australia, para ella es una terapia. Mi madre se siente súper genial. Porque dice, bueno, si yo estoy hecho un figurín, ¿cuándo llego a Australia? En España estoy gorda, pero cuando llego a Australia, claro, veo gente mucho más grande que yo, entonces, yo estoy bien. Entonces, ¿cuál es el problema de España? España está lleno de término medio. España está lleno de los no súper obesos, pero de los flotadores. Está lleno de flotadores. ¿Entienden? De cuando nos sentamos y podemos agarrar masa. ¿Ok? Esa es la media española. Eso es lo que yo veo en las calles también. La percepción que yo tengo. La típica barriguita cervecera no es lo que uno puede ver a una persona obesa en Estados Unidos, pero no es el atleta, el triatleta. ¿Cierto? Esa es la imagen española. Entonces, ¿eso es sobrepeso o no es sobrepeso? Es sobrepeso. Cuando una persona con un metro sesenta y cinco está pesando noventa, noventa y cinco kilos, eso es sobrepeso. El sobrepeso estadounidense, una persona de ciento sesenta y cinco kilos puede llegar a pesar ciento cuarenta kilos. Eso ya es tremenda cantidad de sobrepeso. Pero los noventa kilos también. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Entonces, no se dejen confiar con las estadísticas o con los colores. De todas maneras, hay unas islas ahí que no se ven, pero están en rojo. Ustedes conocen la isla de Tonga, Tonga, se dirá en español, Tonga, Samoa, Solomon Islands, la isla Salomón. Hay muchos emigrantes de ellos que llegan a Australia. Esas personas son enormes. Yo tengo muchos amigos de la isla Salomón, de los maoris nuevazelandeses, etc. Y yo les digo, ¿ustedes a los niños pequeñitos los tiran por el barranco? Me dice, ¿por qué? Y dice, porque todos ustedes son grandes. Entonces, yo creo que tiene que haber una especie de selección. Tú pequeño, tú no llegas a la media, así que los tiran por el barranco. Son grandes, te dan la mano y cubren toda tu mano. Pero son pesados. Son súper, súper pesados. En realidad, no es Estados Unidos la número uno. Es Tonga, Samoa, la isla Salomón. Ellos comen, hacen grandes mesas, comen, 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 hasta reventar. Luego, tapan la mesa, se quedan sentados alrededor de la mesa, tapan la mesa. A la una o a las dos horas ya ha bajado lo suficiente, destapan la mesa, siguen comiendo, siguen comiendo, siguen comiendo. En la construcción en Australia hay mucho Samoano y mucho Nuevo Ezelandés Maori. Su desayuno suele ser dos pollos. Hay una, una, una... Esto no es broma, dos pollos. Yo los he visto ahí, mano a mano, uno con dos pollos, patatas fritas, etc. La Coca-Cola, ese es su desayuno. Y se lo meten para adentro. Pero son enormes, gente enorme. Muy, muy pesada. Hueso muy, muy grande. Pero sabemos que hay una crisis de obesidad en el mundo. Hay una crisis. Estamos, estamos haciéndonos un poquitito más anchos. Pero en España me he dado cuenta que nosotros no estamos gordos. Nosotros estamos, estamos fuertes. Usamos esa expresión, ¿sí o no? Cuando no queremos ofender. María, María, María está fuerte, está fuerte. ¿Sí o no? ¿Será porque he salido de España hace tantos años? ¿Será porque he vivido en otra cultura? No lo sé, pero... Aquí en España tenemos una manera de decir las cosas un tanto extraña. De una manera diferente. Yo llamo a mi madre y me dice, oye, la del tercero. Que le han encontrado algo, ¿eh? ¿Algo? ¿Cómo que le han encontrado algo? Algo, algo, algo hay ahí. Algo hay ahí, parece que hay algo. Ya le han encontrado algo. ¿Algo? ¿Qué le habrán encontrado a esa señora? ¿Sabes lo que le han encontrado? Le han encontrado un cáncer. Le han encontrado un tumor. Pero eso no se dice. Es algo, algo. Algo malo. Algo malo hay ahí. ¿Eso se escucha o no? Eso mi madre lo dice. Entonces, es como que tratamos de enmascarar nuestras realidades. Tenemos que enfrentarnos un poquitito con nuestras realidades. No sé, yo estoy fuerte. Yo, un poquito maciza. O macizo. Estoy macizo. Estoy... Macizo, fuerte. Tenemos que mirar que no sea una mentalidad que nos esté tratando de autoengañar a nosotros mismos. ¿No hay que hay? Porque hay una crisis de obesidad. Lo vemos en los niños. Ok. ¿Dónde tenemos España? Mira, España está ahí, por ahí, por el medio. Spain. Estados Unidos, fíjense dónde está. Pero, de todas maneras, tenemos ahí a Tonga, que le hablaba, Samoa, los países árabes unidos. Fíjense dónde está. Grecia, país mediterráneo, dieta mediterránea. Mira dónde está. Está por encima de España. Grecia, dieta mediterránea, etc. Las islas Cook, también. Gente muy, muy grande. Muy, muy grande. Y claro, cuando ese tipo de gente grande pone en peso, pues ahora son grandes y tremendamente pesados. ¿Ok? Esta es la cultura que más y más se está viviendo también en España. Es la unicultura. Es la cultura popular. Yo crecí, llegué a Australia con 20 años y la gente no se creía que yo nunca había comido en un McDonald's. ¿En un McDonald's? Se dice aquí McDonald's, ¿no? No se lo creía. En mi pueblo no había un restaurante chino cuando yo crecí y muchos de ustedes han crecido en lo mismo. Ahora la juventud de hoy en día va más por las McDonald's, por las pizzas de llevar, etc. Y hay un elemento en ello, no el hecho que sea rápido, dice no, es porque es comida rápida. ¿Una manzana es comida rápida? ¿Sí o no? No es el hecho de que sea una comida rápida. ¿Una ensalada es rápida de hacer? Hay otro aspecto en ello. ¿Ok? Y vamos a descubrir el aspecto en ello. Pero esto es más y más lo que el ser humano está llegando a ser. Hemos pasado de figuras atletas al padre de los Simpsons. ¿El padre de los Simpsons, saben? El típico que ve el Celta de Vigo Valencia. ¿Eso se jugó ayer aquí o no? Yo me he enterado. ¿El Celta ganó? No. ¿No ganó? Ok. Esta es más... O sea, nosotros vemos deporte. ¿Se dan cuenta? Él está viendo el fútbol. Él está viendo deporte. No hace deporte, él ve deporte. ¿Se dan cuenta la diferencia? Ok. Cuando llego... Dependiendo del tipo de... Cuando llegan los pacientes, dependiendo del tipo de pacientes, yo les hago hacer un cuestionario. Se llama el ACE questionnaire o el cuestionario ACE. ACE o A-C-E es un acronismo que significa Adverse Childhood Experiences o experiencias de la infancia adversas. ¿Por qué yo, a la hora de hacer un análisis del peso, les estoy poniendo a cierto tipo de personas, no a todas, no a todas las que van, les doy el cuestionario, pero a cierto tipo de personas, y la experiencia y la práctica me ha hecho identificar a qué tipo de personas, les doy el cuestionario para que lo hagan. ¿En qué se basa ese cuestionario? Ese cuestionario se basa en lo siguiente. Hay una serie de preguntas y hay un número que te da al final, dependiendo de tus respuestas. Y esas preguntas guardan una relación con ciertos tópicos. Y en esos tópicos, en esas preguntas, le da a entender al profesional, en este caso a mí, si existe un daño psicológico infantil, si existió un abuso físico infantil o adolescente, si existió un abuso sexual, un abandono emocional, un abandono físico, miren la número 6. ¿Qué pone? Pérdida de padre o madre por cualquier razón. Acidente, la mamá murió de cáncer, el papá murió en el trabajo, o separación. ¿Saben por qué? ¿Por qué el ACE cuestioné? ¿Por qué este cuestionario? Este cuestionario ya ha sido generado un número de años con cientos y cientos y cientos de personas con problemas crónicos de peso, problemas crónicos de enfermedad del corazón o cardiovasculares, problemas de alta tensión, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que han querido saber es si existe alguna correlación entre la manera en que fueron criados y las experiencias a las que fueron expuestos y ahora de adulto una condición crónica. La respuesta fue que sí o que no. Por eso hago el cuestionario. Porque hay una relación innegable, absolutamente innegable, en las experiencias de la infancia con enfermedades crónicas a día de hoy como adultos. Innegable. La mamá amenazada violentamente, o sea, que un niño viera a la mamá siendo amenazada violentamente en el hogar. Abuso de sustancias, de drogas, etcétera, en la casa. Enfermedad mental. Comportamiento criminal en el hogar. La gente va contestando diferentes preguntas. Hay muchas preguntas, pero estos son, digamos, las áreas que se concentran en estas preguntas. Entonces, ponen un 1 o ponen un 0. Luego se cuentan los 1 y te dan un margen. Y dependiendo cuánto número de 1, te dice tú en el cuestionario ACE, lo tienes alto, lo tienes mediano, lo tienes bajo. Y cuando tienes el cuestionario ACE alto y tienes problemas de sobrepeso y tienes otras condiciones crónicas, entonces todo empieza a dibujar una nueva fotografía para el terapeuta en este caso y incluso para la persona. ¿De dónde vienen las cosas y por qué vienen las cosas? A veces nos echamos demasiado peso sobre nosotros mismos y no nos damos cuenta que somos las consecuencias de lo que fuimos. ¿Me siguen? Por eso este apartado, para empezar, lo he llamado el lado negro. Es el lado negro del peso. Pero es una absoluta realidad. Yo he habido veces, amigos, yo tomo los casos, normalmente cuando estoy en la clínica tomo los casos con ordenador. Yo, la persona se sienta en frente mío en mi consulta y yo voy tomando, yo abro su archivo y voy tomando los detalles, les hago muchas preguntas, les voy tomando nota. Ha habido muchas, muchas veces que en la mitad de la consulta he tenido que cerrar el ordenador, poner los brazos así y dice cuénteme, cuénteme. Porque no tiene nada que ver con el peso. De hecho, el peso que llevan de más no es grasa, a pesar de que tengan grasa de más. El peso que llevan de más viene de aquí. Y un peso tremendo, una mochila tremenda. Ese es el peso que también hay que trabajar. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando o no? Sí. Ok. Esto se lo traduzco. cuando el cuestionario es alto en el ACE hay una implicación en el desarrollo del cerebro, hay una asimilación y una adaptación en la biología del cerebro y de la manera en que empezamos a razonar y nuestros mismos razonamientos están contorsionados y empezamos a tener diferentes perspectivas, perspectivas extrañas. Y luego eso nos va a llevar a desórdenes psiquiátricos, cognitivos, a la hora del trabajo, de cómo hacemos el trabajo. Obesidad nos va a llevar por ejemplo a una conexión con el tabaco, con otras drogas, tener relaciones sexuales de riesgo, crimen, pobreza, enfermedades crónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lleva años siendo identificado, años. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el ACE Study que es uno de los estudios más grandes y profundos en esta área. Si usted tiene alguna pregunta más acerca de ello, ponga simplemente hace ACE estudio y ahí tiene documentos psicológicos, etcétera, de todos los resultados de los estudios. ¿Ok? Bien. Vamos a movernos un poquitito más del lado oscuro al lado un poquitito más cognitivo. Vamos a respirar un poquitito. Les quiero dejar que ustedes mediten si tienen adicional peso de mochila. quiero que ustedes piensen en ello, quiero que ustedes analicen ello y aquellos que están en las casas y viendo el vídeo que analicen ello a ver si en realidad el peso más pesado no es el de los flotadores sino el de la mochila en los hombros. y ahora nos vamos a mirar el peso de cada tipo, de cada tipo de persona. Les voy a poner aquí una foto y ustedes, yo quiero que me digan qué tipo es usted, cuál es su tipo. ¿Ok? Yo soy de este tipo de persona o yo soy de este tipo de persona. Les voy a poner una foto y yo quiero que dediquen un par de segundos en meditar qué tipo de persona le refleja a usted. ¿Están listos? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? ¿Todos son qué? Todos son perros. ¿Se dan cuenta de eso? Todos son perros. A veces una chica me viene y me dice quiero subir de peso. Así que le hago los estudios de grasa, le hago el BMI, le hago los diferentes estudios y identifico que tiene su grasa corporal es correcta, su densidad de músculo es correcta, su densidad de hueso es correcta, pero su BMI o su masa corporal, el índice de masa corporal es por debajo de 18. estaba en casi 17, entre 17 y 18. Entonces eso indica que está por debajo de su peso. Sin embargo, las otras pruebas nos demostraban que su masa ósea era correcta, su músculo era correcto y su porcentaje graso era correcto. Entonces me dice pero es que yo quiero subir de peso. Pero todos los indicadores me dicen que es correcto, el único indicador que me dice que es bajo es el BMI o el índice de masa corporal. Me dice ¿entonces qué? Le digo bueno, tú eres una chihuahua. Y me dice ¿cómo? Y le mostré la foto, tengo la foto de los perros en la consulta, le mostré la foto, le digo esa de allá, la chihuahua, esa eres tú. Me dice ¿a qué se refiere? Dice yo le pregunto ¿tú siempre eras pequeñita y menudita en el colegio? Y dice sí, 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 siempre menudita y tal. ¿Te gustaba el deporte? Ah sí, siempre corría y tal. Pero siempre menudita, sí. Me dice ¿tú eres una chihuahua? Le digo da gracias porque si hubieses nacido en Tonga o en Samoa te tiran por el acantilado. Tenemos que empezar a identificar una cosa. Tenemos que saber qué tipo de personas somos nosotros. Las revistas no nos ayudan mucho ¿a que no? No nos ayudan mucho porque tratamos de asimilarnos a nosotros, de reflejarnos en otras personas. La cantidad de jóvenes que vienen donde mí que se ven bien entran por la consulta y se levantan la camiseta y me dicen yo no tengo los abdominales que la revista y yo estoy tratando de trabajar en ello. Hay una obsesión desmesurada. ¿Qué tipo es usted? Vamos a mirar un poquitito más. Ok. Tenemos ahí un alguien me dijo que era un gran danés. Ok. Uno me dijo un dálmata y luego le dijo no, no, no ese es un gran danés. Sí que vamos a llamarle un gran danés, un perro bien alto. Vamos a decir que ese perro pesa 40, 40, 45 kilos. Un perro con 45 kilos. ¿Ese perro tiene sobrepeso sí o no? No. Al lado tenemos al chihuahua. Ese perro ¿qué pesará? Medio kilo. Medio kilo, no, no, no creo que medio kilo. Si no, no lo puede sacar con viento. ¿Qué pesará ese perro? Dos kilos. Ese perro tiene sobrepeso. Con dos kilos. No, ese perro no tiene sobrepeso. Es un perro bonito y feliz. Así es, así lo son. Igual es que usted no conoce el chihuahua. El chihuahua es así. Ese es el chihuahua. Ese chihuahua no tiene sobrepeso. El gran danés no tiene sobrepeso. Estoy utilizando perros, pero estoy tratando de pasar un mensaje. Tenemos que identificar quiénes somos nosotros y qué trabaja para nosotros. ¿Me siguen? Ok. ¿Esos perros tienen sobrepeso? Sí. ¿Tienen sobrepeso? ¿Ese galgo tiene sobrepeso? No. ¿Ese galgo no tiene sobrepeso? ¿Y ese galgo? ¿Ese galgo sí tiene sobrepeso? ¿Sí? Este de aquí sí. Este de aquí sí tiene porque saqué una foto de tortura de animales así que sé que tiene. Se le ven todas las costillas, etc. Este galgo es un perro delgadito y no tiene sobrepeso. El otro tiene, o sea, no sobrepeso, perdón, tiene razón. Habría de sobrepeso. No tiene sobrepeso, tiene lo opuesto. Tiene mucha pérdida de peso. Pero lo que quiero que empiecen a identificar es cuál es mi peso para mi persona. Si usted quiere ser sano, lo mejor que tiene que hacer, lo mejor que puede hacer es lo siguiente. Elija a sus padres. Algunos no lo cogieron. Si usted elige a sus padres, mira, yo quiero ese que no tiene ninguna historia de enfermedades crónicas, etc., como papá y como mamá, quiero aquella que es guapa, esa es la mejor oportunidad para tener unos genes buenos y tener salud. Esa es la forma más segura, digamos. Si usted no tiene la oportunidad de elegir a sus padres, mala suerte. Ha tenido que quedarse con lo que le ha tocado. Y tenemos que aprender a vivir con lo que nos ha tocado. Tenemos que saber qué tipo de personas somos nosotros. hay tres tipos de personas básicas. En realidad hay más de tres, hay siete, pero si lo pongo en siete se va a poner muy complicado para todos ustedes. Tenemos el ectomórfico, el mesomórfico y el endomórfico. ¿Cuál de esas tres personas tiene sobrepeso? Ninguna. Ninguna de esas tres personas tienen sobrepeso. ¿Cuál de esas tres personas están con falta de peso? ¿Estamos tentados a decir igual el delgaducho aquel? No, 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 no. Así es como él es. Él es un ectomórfico. Esos son a los que todos odiamos. Esos son los que comen y comen y comen. Y adelgazan, adelgazan, adelgazan. No suben de peso. Y ya cuando son viejitos o que ya son viejitos todavía tienen esa postura ectomórfica a veces les sale un poquitito de una barriguita así pero son delgaditos. Les miras de lado y son delgaditos. A veces ya les sale la barriguita. Pero ya está. Eso es lo que han acumulado en 65 años de vida. La barriguita. A ese tipo de personas les cuesta mucho poner peso. Ese tipo de personas van a los gimnasios y quieren subir músculo, etc. Y les cuesta tremendamente una cantidad tremenda poner peso. La persona del medio los mesofórmicos son esos chicos en el colegio que cuando jugábamos al fútbol te tocaba en su equipo y decían hay muchas camisetas todas de diferentes colores así que este grupo de aquí nos quitamos las camisetas todos así sabemos de qué equipo somos. el tipo del medio es el que no hacía mucho ejercicio pero se quitaba la camiseta y estaba cuadrado. Y tú estabas haciendo 3.000 abdominales todos los días y no y no te acercabas a esos músculos. Y dices ¿cómo lo haces si no le veo hacer ejercicio a este chico? ¿Conoces a ese tipo de personas? Si no hacen ejercicio ¿cómo lo hacen? Están cuadrados y van al gimnasio y se ponen como motos. Son así. Son así. Y luego tenemos el endomórfico un montón de ellos en Australia y en Nueva Zelanda un montón de ellos. La mayoría de los samohanos son endomórficos. Tú les ves y tienen unos cuellos. Los all blacks ¿alguien sabe quiénes son los all blacks? Los all blacks ¿qué son? El equipo de rugby. Bueno, pues lo que ves en los all blacks luego tú caminas por las calles de Auckland en Nueva Zelanda y son la mayoría así. Parece que todos son parte del equipo de fútbol. Unos cuellos impresionantes y están cuadrados. Unas espaldas enormes. Son la mayoría de ellos endomórficos. Entonces según el tipo de persona que tú eres vas a necesitar una cantidad diferente de carbohidratos. Ya explicaremos en las siguientes presentaciones cómo controlamos eso. Una cantidad diferente de carbohidratos. Si el ectomórfico el primero el delgaducho le pones en una restricción de carbohidratos en muy poquito tiempo no va a tener necesidad de abrir la puerta puede ir a través del hueco porque va a perder el peso muy rápidamente. Esa persona va a necesitar unos carbohidratos de alrededor del 80% para mantener su peso. Si el endomórfico el de aquí le pones a 80% de carbohidratos el músculo ya no es músculo empieza a subir a subir a subir a subir y se pone grande aumenta su grasa corporal. ¿Me siguen? Porque son tres diferentes metabolismos uno es más dependiente de la tiroides de una tiroides más rápida de un metabolismo más rápido el otro tiene un metabolismo más lento. ¿Me siguen? Pero como en España se come muy bien y comemos todos igual ¿se dan cuenta? Se come bien y todos igual. ¿Ustedes creen que van a responder de la misma manera los tres tipos cuando los tres tipos necesitan para mantener su peso un porcentaje de carbohidratos diferente? ¿Van a responder lo mismo a un paquete de patatas fritas cuando los patatas fritas son carbohidratos? ¿Creen que van a responder lo mismo? No. ¿Y una tortilla española? Tampoco. ¿Y una pizza? Tampoco. No van a responder a lo mismo. Comen lo mismo uno pone peso y el otro no pone peso porque sus necesidades desde el punto de vista de carbohidratos son totalmente diferentes. ¿Me siguen? ¿Sí? Ok. El ectomórfico necesita entre un 70 y un 80% de carbohidratos en su dieta para mantener el peso. Para mantenerlo. el ectomórfico entre 50 y 60% de carbohidratos para mantener su peso y tiene que vigilar. No se puede pasar. Es la típica persona que llegado a los 40 años deja de ser atlético por su estilo de vida y empieza a poner peso. Ok. El del medio también va a poner peso. Los dos últimos el ectomórfico y el endomórfico van a poner peso si no hacen ejercicio si no vigilan los carbohidratos etc. Los dos van a poner. Al primero le va a costar más. Ok. Entonces el del medio necesita entre 50 y 60% de carbohidratos. El último para mantener el peso necesita por debajo de 50% entre 30 y 40% de carbohidratos para mantener su peso. El plato de pasta para este es grasa corporal para este. ¿Me siguen? Ok. Esto es lo que le hablaba antes el BMI el Body Mass Mass Index lo que significa es el el índice de de masa corporal y lo que vale es para muy poco. Es solo para que tú te deprimas y pienses que estás o muy gordo o muy delgado. Vale para muy poco y les voy a les voy a dar un ejemplo. Yo mido 1,78 y peso 75 kilos. Entonces vamos a mirar por aquí a ver si me ayuda tenemos que buscar en kilos 75 kilos aproximadamente tiene 73, 75 y ahí empiezo a bajar para abajo hasta 1,77 entonces yo tengo 23 estoy en el verde tengo 23 verde 23 ok entonces estoy bien ¿qué significa el verde? El verde es sano el verde es sano entonces ahora entra por la puerta no la chica que les mencioné antes que estaba sana pero estaba en el 17 estaba por debajo sino un un culturista una persona que hace pesas y tiene una grasa corporal de un 8% ¿sabes lo que significa una grasa corporal de un 8%? que le quieres peñescar y no sabes dónde porque como que no lo puedes coger ese tipo de grasa corporal ese tipo de grasa corporal ¿ok? del 8% el músculo está está grande entonces pesa esa persona pesa lo mismo o sea mide lo mismo que yo 1,77 pero pesa 85 kilos vamos a mirar lo que pone 1,77 85 kilos sobrepeso casi casi obeso ¿cierto o falso? falso es totalmente falso pero la tabla nos dice que es obeso no la tabla no me mide el porcentaje de grasa corporal ¿saben cuál es el riesgo de ataque al corazón para una persona que tiene una grasa corporal para un hombre que tiene una masa corporal del 8% mínima mínima el riesgo de ataque al corazón el riesgo de diabetes mínimo porque el denominador común o lo que realmente hace daño al cuerpo cuando subimos de peso no es el peso en sí sino que la grasa es la grasa lo que hace daño es la grasa la grasa por aquí los flotadores por aquí están alrededor de ciertos órganos ¿qué órganos están por aquí? el hígado el páncreas el estómago las tripas etcétera es una grasa visceral esa es la grasa visceral que en realidad empieza a ser primero amarilla y luego se pone como naranja más solidificada más dura es la más difícil de sacar esa es la grasa que en realidad pone a la persona en un estado más proinflamatorio a un riesgo más de diabetes a un riesgo más de enfermedades del corazón y cardiovasculares ese es el problema no el peso en sí ¿me siguen? entonces ahora usted está pensando entonces yo no tengo problema de peso si está pensando en eso haga esto si puede agarrar un donuts ahí si puede agarrar un flotador entonces tiene más de un 8% de grasa corporal un 8% de grasa corporal no la tengo ni yo eso es gente que anda en competición etcétera ¿ok? vamos a hablar de la grasa corporal un poquitito más entre las mujeres entre 20 y 40 años para ser saludable en grasa corporal es de un 21 y un 33% más del 21% más cerca del 21 que del 33 pero del 33% como máximo como un máximo ¿qué significa? que si tú tienes una grasa corporal de 25 del 25% y tú pesas 70 y tú pesas 100 kilos de esos 100 kilos 25 kilos ¿este qué? de grasa ¿entiendes? 25 kilos de tu peso es grasa de los hombres de entre 20 y 40 años de 8% a 19% fíjense en lo que ocurre en los hombres después de su hombre pausia ¿cómo se llama la hombre pausia? hombre pausia después de su hombre pausia que ocurre la menopausia ocurre en las mujeres alrededor de empieza a aproximadamente como media entre los 45 si no ha habido un tratamiento hormonal previo o una operación previa entre los 45 y los 55 y luego tenemos las abuelas mamás que se olvidaron y les llegó hasta los 60 y acabaron con un hijo pero pongamos 45 al 55 en los hombres a los 40 y además es que es a los 40 como si fuera en el día de tu cumpleaños como si fuera en el día de tu cumpleaños yo cuando cumplí 40 años me fui a correr fui a correr es como no, no yo tengo que luchar en contra de esto así que me fui a correr yo hago bastante ejercicio pero no sé hay una barrera mental en el hombre los 40 pero ya no solo mental sino que los niveles de testosterona empiezan a bajar los niveles de testosterona empiezan a bajar los niveles de la hormona de crecimiento empieza a bajar la hormona de crecimiento es necesaria para mantener el músculo ok sin músculo uno empieza a perder músculo y lo que se va llenando para tomar el lugar del músculo es que grasa ok me encanta esa foto de ahí ustedes sabían que todos nosotros tenemos los abdominales marcados los abdominales todos allá en Australia se llama un six pack un six pack un six pack es le llaman a los abdominales ¿cómo le llaman aquí en España? tableta de chocolate ok ah sí mi hermano me dijo sí sí tableta de chocolate entonces algunos tienen tableta de chocolate otros tienen ¿qué? mousse de chocolate ¿no? algunos tienen mousse de chocolate otros tienen tableta allá en Australia se llaman el six pack el paquete de seis el six pack el problema es que las cervezas vienen las cervezas de lata allá en Australia vienen en paquetes de seis entonces claro empiezan a decir no voy a tomarme un six pack voy a trabajar en mi six pack y claro beben y claro en lugar de el six de seis en lugar de seis paquetes tienen un paquete ¿no? tienen un pack pero en realidad todos todos tenemos abdominales todos unos más cubiertos que otros ¿se dan cuenta? qué pena me da tanto joven que va al gimnasio y no hacen más que hacer abdominales hacen 40.000 abdominales y está el típico el típico tipo que lleva muchos años haciendo esto y cada vez que el joven va al gimnasio el joven está sudando 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 y el otro está mirándose al espejo y está mirándose al espejo y tal y el joven claro lo pilla y dice ¿este cuándo entrena? ¿este cuándo entrena? porque yo estoy me miro me miro y no hay nada el caso es que el del espejo si lleva lo suficiente en esa industria ha conocido a trabajar con sus hormonas vamos a hacer un apartado con las hormonas también ¿ok? ha comenzado a trabajar con las hormonas y hay hormonas en particular que no hacen más que quemar grasa así que mientras ese joven está ahí dándole a los abdominales los abdominales están siendo trabajados por debajo y tiene una grasa corporal del 22% nunca se le van a ver los abdominales nunca el otro mientras está mirando al espejo lo ha hecho de tal manera que ciertas hormonas que queman grasa que son naturales al ser humano pero las ha sabido utilizarlas y como activarlas y les voy a dar el secreto hoy esas hormonas mientras está haciendo el paripé está quemando grasa en ese mismo momento mucha más grasa que el joven mucha más grasa que el joven si usted quiere mostrar sus abdominales si usted tiene 65 años y quiere mostrar sus abdominales fácil lo único que tiene que hacer es rebajar su grasa corporal a un 10% con 65 años baja su grasa corporal a un 10% si es hombre si es hombre tengo que poner esto claramente si es hombre ¿se dan cuenta las variedades diferentes entre el hombre y la mujer? por ejemplo entre los 20 y los 40 años para ser saludable pone healthy healthy para aquellos que no sepan mucho de inglés healthy, saludable entre los hombres de 20 a 40 años entre 8 y 19 sin embargo para una mujer entre 21 y 33 ¿por qué? ¿por qué la mujer necesita más grasa corporal que el hombre? porque la grasa corporal almacena colesterol y almacena otro tipo de elementos básicos a la hora de manufacturar hormonas entonces el hombre no necesita tanta grasa corporal porque nosotros lo único que nos tenemos que preocupar es de la testosterona y ¿cuál era la otra? y la del crecimiento era sí, pero básicamente la testosterona solo nos tenemos que preocupar de una entonces para preocuparnos una con un 8% de grasa nos vale las mujeres sin embargo tienen esto y esto y esto y esto y esto y todo eso ocurre en un día pues tienen más necesidad de una de una fábrica que vaya a poder responder yo hago por ejemplo hacemos análisis analítica a mujeres de su porfolio de hormonas nunca a hombres los hombres somos muy simples somos un ser más simple la mujer es un ser más evolucionado ok por debajo del 15% y estoy viendo a muchas mujeres por debajo del 15% estoy viendo si alguna vez han tenido la oportunidad de ver revistas de fitness ¿cómo se dice? de revistas de ejercicio de gimnasio etc ves a mujeres que están yendo a un porcentaje de grasa corporal del 10% la manera en la cual se definen sus músculos la manera en la cual se definen sus abdominales etc ¿han visto este tipo de mujeres? ¿sí? ok van a tener un tremendo problema si no ahora cuando llegue la menopausia si no ahora cuando tengan hijos etc ¿por qué? porque es imposible generar la cantidad de hormonas que una mujer necesita con un 10% de grasa corporal imposible se verán bien ellas en las revistas pero van a tener problemas hormonales necesita un mínimo de un 15% ese es el mínimo 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 para una mujer en la menopausia es mejor tener una grasa corporal del 22% que del 10% porque la menopausia no tenemos la mujer su nivel de estrógeno baja pero hay una reserva de estrógeno en la grasa entonces si empezamos a perder peso durante la menopausia al mismo tiempo nos estamos suplementando con el estrógeno acumulado en la grasa y nos hace pasar la menopausia de una manera más liviana ¿me siguen? ok eso es un cuerpo eso es la representación de dos diferentes tipos de cuerpo uno con más porcentaje de grasa corporal lo ven ahí en amarillo ¿sí? se dan cuenta cómo está alrededor del hígado alrededor de la zona visceral etcétera y el otro con un porcentaje de grasa corporal mucho más bajo el de la izquierda va a tener mucha más inflamación va a tener más problemas en las articulaciones va a tener más problemas en las rodillas va a tener más problemas en diferentes en las arterias debido a la inflamación debido al porcentaje de grasa y en aquí por ejemplo podemos ver dos diferentes muslos uno con una grasa corporal más alta que la otra con lo que ven la grasa corporal es lo blanco ¿se dan cuenta que el diámetro del muslo es el mismo? o sea uno puede ser delgado y sin embargo tener un alto contenido de grasa corporal lo vamos a dejar aquí vamos a parar y luego vamos a seguir dejándolo en suspenso un poquitito según vamos a avanzar con estos programas de controlar tu peso muchas gracias muchas gracias por estar aquí personas gracias gracias